Seguimos en este programa especial de Punto de Partida junto a Emanuel Bonforti, sociólogo, docente de pensamiento latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús. Un tema muy interesante el que estamos tratando junto a Emanuel, el desarrollo histórico e institucional del radicalismo. Y entrando en los primeros años del siglo XX, hay toda una efervescencia a nivel latinoamericano. Hablábamos al principio, grandes pensadores teóricos del americanismo, como Ugarte, como Martí, podríamos mencionar Vasconcelos, mencionar a tantos. Y eso repercute obviamente en la vida institucional de los países. En este caso estamos hablando de la creación de la Unión Cívica Radical y esto va a tener sus matices en esos años. Sí, sí, Luis, digo, hay todo un movimiento que se expresa desde América y desde América Latina en función de todos estos hechos que mencionabas vos, que tiene que ver con una reacción antipositivista. Digo, el avance de los Estados Unidos sobre las regiones de las Antillas, digo, todo esto, primero desde la cultura, genera como un rechazo. Digo, ahí encontrás la obra de Rodó, Rodó es un tipo contemporáneo también a Martí, y bueno, ahí encontrás un poco Ugarte y todo esto viene a confluir como la cultura es la primera expresión de una política que todavía no está madura en 1900. Digo, tengamos en cuenta esto, digo, todavía el radicalismo se está constituyendo, son los primeros momentos en que, bueno, ya Alem, esa figura de Alem, ese político que es considerado un poco un abogado bohemio, soñador, digo, hay como una construcción de ese Alem que va a dejar paso ya a la construcción y a la consolidación del radicalismo a partir de la figura de Yrigoyen. Digo, el gran tema que se expresa en esa tensión entre Alem y Yrigoyen es un poco la dicotomía civilización y barbaria al interior del partido radical. ¿Y por qué comentar esto? Porque es una contradicción interesante y uno nos permite analizar sobre todo si no vemos todo esto en clave de presente y la verdad que nos perdemos varias cosas. Porque Alem es un tribuno de las formas, ¿sí? Es un tipo que pondera a la república sobre la nación. Eso hay que tenerlo en cuenta. En cambio Yrigoyen es un militante del contenido. Es un tipo que aspira a la constitución de una nación. ¿Sí? Digo, una nación de determinada manera. Digo, son todos nacionalistas. Está mal decir que uno es más nacionalista que otro. Digo, el tema es el contenido que se le da sobre las formas. Por eso, la expresión tan característica de Yrigoyen cuando decía, bueno, nuestra expresión es la causa sobre el régimen. Digo, es el contenido sobre el régimen. Y ese contenido sobre el régimen, bueno, se expresa en la posibilidad del desarrollo de una nación. Digo, nuestra única carta de presentación son las elecciones libres. Digo, el real desenvolvimiento de la constitución, está diciendo. Entonces, Yrigoyen es interesante el perfil que va constituyendo. Porque es el perfil del nuevo político. ¿Sí? Es un político basado en la paciencia. Digo, tengamos en cuenta que Yrigoyen nace en el 53. Claro. Con lo cual, ya es un político viejo en las revoluciones. Ya es un hombre grande. Entonces, es un tipo que se va acercando a los sectores populares. Es persuasivo. Es un tipo de una espontaneidad original. Está el mito este de que nunca se le escuchó un discurso en público. Y ganó una elección. Digo, para tener en cuenta esta cuestión. Y para algunos políticos, incluso al interior del radicalismo, es un político de mal gusto. Digo, es un político que expresa. Le dicen el peludo a Yrigoyen. Digo, para tener en cuenta eso. Digo, lo peludo es lo bárbaro, de cierta manera. Lo peludo es lo antiestético. El tema, que lo que sucede acá, es que el Yrigoyenismo, por primera vez, uno lo puede ver como un brote transitorio de conciencia política de las masas populares. Digo, las masas populares con el Yrigoyenismo van adquiriendo cierto desarrollo autoconsciente. Y ese desarrollo autoconsciente lo podemos ver ya en la revolución de 1905. Si querés, vamos hacia ahí. Antes de entrar en eso, hay un detalle sobre la personalidad de Yrigoyen que algunos siempre recalcan y dejan de lado esto que vos decís, el contenido. Siempre se habla de un Yrigoyen craucista, que es cierto, es real. O sea, un tipo moderado, mesurado en sus formas, cierto ascetismo, si se quiere. Una persona donde el honor, la ética, son valores fundamentales. Y eso viene del craucismo sin lugar a dudas en Yrigoyen. Ahora, esto, digamos, si uno lo comenta respecto a Yrigoyen y deja de lado la visión nacional que tiene en ese contexto histórico, donde no es casual que apoye a Sandino, por ejemplo. Después vamos a charlar sobre eso, pero digo, ellos, ya Alberti lo veía, que el capitalismo voraz de Estados Unidos se iba a comer a toda América Latina, ¿no? De hecho, estaban estas invasiones de Estados Unidos. Y bueno, la visión nacional que tienen nuestros políticos, y en este caso Yrigoyen, tiene que ver con nuestra salvaguarda, ¿no? Con una versión local de lo que debe ser una nación, y opuesta a esta visión imperialista de Estados Unidos en ese contexto. Y te vuelvo a dejar en 1905, Emanuel. Es que a la idea de nación, o nacionalismo, mejor dicho, el nacionalismo es una palabra, hay que darle contenido al nacionalismo. Igual que la unidad, digo, la unidad, cuando hablamos de unidad, la unidad puede ser la unidad para la dependencia o la unidad para la liberación. Bueno, hay que darle contenido a las cosas. Claro, claro. Y el contenido también tiene que ver con los sectores sociales a los cuales vos interpelás, digo, al sujeto social con el que vos te vinculás. Y un poco en Yrigoyen está eso, producto de su tradición y su herencia federal, ¿sí? Y ahí lo que hay que ver, Luis, es que el Yrigoyenismo, además de ser un fenómeno político, a principios de siglos es un fenómeno sociológico. Porque logra reunir a las bases inmigrantes, por primera vez a los hijos de inmigrantes, a la primera generación de hijos de inmigrantes, a esa base social, pero también a los hijos del país. Digo, es un fenómeno novedoso, porque ¿qué sucedía con los políticos anteriores? Digo, en esa cuestión, en esa visión de la modernidad excluyente, omitían nuestro pasado criollo. Y Yrigoyen le da espacio a ese pasado criollo. Y ese pasado criollo se puede ver en una cita muy, muy cortita, previo a la revolución de 1905, donde un comandante radical, Daniel Fernández, va a decir, vamos a realizar una cruzada trascendental para la argentinidad, que es el reverso de caseros y pavón. Digo, fijate lo que significó en los sectores populares, caseros y pavón, que eran como un episodio antinacional. Digo, ese es el elemento federal que hay en Yrigoyen. Qué interesante esto que marcás, porque la clase política, sobre todo la clase política vinculada al mitrismo, siempre tuvo mucho desprecio hacia lo local, siempre gobernó de espaldas a su pueblo, a su país, a las provincias, siempre mirando a Europa y una visión sesgada de lo que había hecho Europa. Entonces, el americanismo de alguna manera es volver a posar la mirada sobre lo nuestro, en ese momento particular. Sí, es volver a mirar la comarca. Digo, a ver, lo que generó el imperialismo en su paso por América Latina es que nosotros miremos más comercialmente, tengamos una mirada geopolítica atlántica. Entonces, eso va a alterar, va a alterar producto. Digo, nos metemos una discusión acerca de la modernidad, acerca de lo que son las ventajas comparativas. Digo, bueno, es todo muy largo. Lo que quiero decir es que la revolución de 1905 tiene un alto grado de acatación en el interior. Digo, en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe también. ¿Y por qué es esto? Porque en la ciudad de Buenos Aires no logra tener tanto éxito. Fijémonos dónde había comenzado el radicalismo. En la revolución del parque, en 1890, acá en tribunales. Había fracasado, pero el componente era fundamentalmente metropolitano. La revolución del 5, que es una revolución de alcance nacional, nos da la posibilidad de ver un nuevo fenómeno político. Un nuevo fenómeno político que nos permite advertir, que lo identificamos, sobre todo en los hombres que forman parte de ese ejército. De ese ejército revolucionario que fracasa. Digo, tenés tipos que son artesanos, estancieros, abogados, comerciantes. Pero también tenés carreros, estibadores, cuchilleros. Digo, tenés todo. Tenés hombres de la vieja sociedad, los criollos, pero también tenés hombres de la nueva sociedad. Digo, ese fenómeno, esa posibilidad de contener lo nuevo y lo viejo, es propio de la característica de este nuevo caudillo, Luis. Qué interesante esta plataforma para discutir a Hipólito Yrigoyen y al radicalismo. Y un Hipólito Yrigoyen cuyo gobierno tiene un programa muy interesante. Vos mencionabas el vínculo con el pueblo. La mirada, esta idea de un proyecto de nación, el vínculo con el pasado. Siempre Yrigoyen hablando del legado, de los ancestros, con un componente también místico en un punto, trascendente. Y también era un hombre de religión, más allá de estar vinculado a la masonería. Hipólito Yrigoyen, cuántos cruces para analizar. Pero digo, tienen un proyecto de nación y ancla en el pueblo y tienen un programa de gobierno, ¿no? Sí, sí. Un programa, a ver, esa personalidad un poco se reduce, uno lo puede ver, hay un texto de Alperín Yrigoyen que se llama El Enigma Yrigoyen, para tener en cuenta un poco lo que generaba. Claro. Y con esto estamos diciendo, mencionábamos autores hace un ratito del revisionismo, pero también la historia social lo trata de esta manera. Alperín Yrigoyen dice El Enigma Yrigoyen, esa personalidad tan particular. Digo, que nadie, hablando más en criollo, daba un peso por el triunfo de este hombre. Y este hombre, desde el silencio, empezó a construir, 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 hasta que se dio cuenta que podía llegar a la presidencia. Y acá lo que va a suceder, los días previos, los años previos, ya con la ley Sáenz Peña ejecutada, un poco es que parte del radicalismo le empieza a exigir lo mismo que le exigía el socialismo, una de las críticas que le hacía el socialismo, que era la cuestión de dónde está tu programa, le decían, cuál es tu programa de gobierno, era una de las críticas. Sí, digo, para tenerlo en cuenta, para el socialismo, digo, y esto abre un paréntesis, para el socialismo, el yrigoyenismo no era más que una expresión más de la política criolla. En la Revolución del V, el socialismo invitaba a sus militantes a no participar, incluso a denunciar a quienes participaban de esa revolución. Digo, para medir un poco lo que generaba el yrigoyenismo, para tener en cuenta eso. Y en relación al programa, y en relación a la primera presidencia, es todo cinematográfico la obra de Yrigoyen. Digo, tendría que haber una serie vinculada a la obra de Yrigoyen, porque si vos ves, si uno lee las primeras imágenes de cuando llega a la Casa Rosada, llegar en andas, digo, toda una ruptura de protocolos que la política tradicional no podía concebir. Digo, llegaron los ilustres desconocidos, titulaban, por ejemplo, los diarios de esa época. Digo, llegó el antimitrista de ribetes federales. Digo, el hombre que jamás había dado un discurso en público. Era como el triunfo del César Pardo, anunciaban los diarios. Digo, para tener un poco esa cuestión. Y en la composición social del yrigoyenismo también nos permite ver la composición de su primer gabinete. Un primer gabinete de apellidos desconocidos. Digo, un primer gabinete donde en los ministerios de características más militares puso designas civiles. Digo, tengamos en cuenta esa cuestión. Digo, hay una modificación de la política. Con yrigoyen es posible otra forma de hacer política porque son otros los actores. Entonces, ahí lo que vamos a ver en su primer gobierno, porque la idea es trabajar en su primer gobierno, es que en realidad lo que hubo fue un estado mediador de conflictos. Digo, digo, y hay que tener en cuenta esto porque el yrigoyenismo queda atrapado en cierta herencia de los gobiernos de la oligarquía. Digo, no cuenta con el Senado. Digo, el Senado siempre le va a resultar adverso. No cuenta con gobernadores en las provincias. Digo, cuenta con una Corte Suprema completamente opositora. Conservadora, claro. Tiene, digo, Ramos le dice a esa Corte Suprema la nobleza de toga. Digo, tiene todo por qué perder. Entonces, lo que puede hacer, básicamente, es un estado mediador de conflictos. ¿Qué tiene un programa económico? Un programa económico basado en el nacionalismo agrario. Es un nacionalismo agrario. Tratar de democratizar más o menos la renta agraria. Ese nacionalismo agrario encuentra un límite. Algo que no puede perforar yrigoyen porque también es un hombre de la época que nunca se piensa de forma así más sistemática un proyecto de industrialización. Ese es como uno de los grandes límites. Ese proyecto de industrialización o primera industrialización puede verse de forma muy, muy liviana durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué mencionar esto? Porque yrigoyen mantiene una de las banderas más importantes que tiene que ver con alejarnos de la participación en la guerra, con el neutralismo. Eso es central y también me imagino que empieza a tallar muy fuerte un sector del ejército ligado a la visión más prusiana. Hablo de Moscón y concretamente, ¿no? Pero es una visión que tiene un sector del ejército que después deriva en Sabio, en Perón, por ejemplo, donde los resortes fundamentales del Estado, de la economía, perdón, tienen que estar en manos del Estado, ¿no? Y eso también cruza al radicalismo, interpela esta visión de Yrigoyen en ese contexto histórico de revolución del XVII en la Unión Soviética y la creación de la Unión Soviética, ¿no? Y también a Yrigoyen, ese Yrigoyen que hereda todo un gobierno y una institucionalidad conservadora, ultraconservadora. Sí, sí, sí. La herencia que tiene Yrigoyen es muy difícil gobernar con esa estructura estatal. Digo, durante 50 años fue la misma estructura. Y ahí, bueno, un poco vos lo decías. Yrigoyen, digo, vinculado a esta cuestión de los recursos naturales, la mirada de los militares industrialistas en este momento, Yrigoyen sabe que ya la posibilidad de obtener los recursos de la tierra es muy difícil. Digo, la nacionalización de la tierra es muy difícil, con lo cual lo que hay que pensar es la nacionalización del subsuelo. Digo, si lo que está en la superficie de la tierra ya tiene una herencia, que es difícil llegar a esa herencia, bueno, tratemos de que al menos lo que hay por abajo de la tierra, el subsuelo de la tierra, sea parte de la nación. Y la idea de esta cuestión de mantener el neutralismo no es menor, digo, porque las presiones que recibía Yrigoyen, sobre todo por parte de los aliados, por parte de Gran Bretaña, imagínense el lobby que tenía Gran Bretaña en ese momento, no era menor, Yrigoyen sabe que esta no es nuestra guerra, que la batalla se juega en otro lado y que si nosotros nos involucramos en la guerra, no vamos a poder vender nuestros productos. Digo, hay una mirada pragmática en esto, más allá de lo ideal. Sí, sí, es lo mismo que sucede entre el 39 y el 45, ¿no? Argentina no se involucra en la guerra centralmente por esta mirada pragmática, porque los alemanes iban a terminar torpedeando los envíos de granos de Argentina a Europa, era tan sencillo como eso. Sí, 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 es cuestión de ver eso. Y en su relación con la mirada americanista que tiene Yrigoyen, Yrigoyen es un americanista de pura cepa, podés ver que decide condonar la deuda al Paraguay de la guerra de la Triple Alianza, posteriormente Perón va a entregar los trofeos de guerra, bueno, pero con Yrigoyen se termina Paraguay, ya no nos debe más dinero, con Yrigoyen decide saludar la bandera de la República Dominicana, en un momento en que la República Dominicana estaba invadida por los Estados Unidos, digo, en el puerto de la República Dominicana, le da la orden a nuestros barcos de no saludar a la bandera norteamericana y sí a la bandera de la República Dominicana. Digo, estas señales, digo, lo otro que también a tener en cuenta es que... Sandino también, Emanuel, ¿no? La postura de Argentina con relación a Sandino es también muy patente, ¿no? En esta línea que marcás. Sí, 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 sí. Y ahí me parece que hay un diálogo y hay un susurro de la obra de Manuel Ugarte, digo. Si bien Manuel Ugarte no forma parte de ese esquema de gobierno, Yrigoyen forma parte de esa generación. Le tocó estar del lado de la política, pero no escapa un poco a ese clima de ideas que mencionabas vos, Luis, hace un ratito. Claro, claro. Y en el programa de gobierno también, y este acercamiento al pueblo, tiene que ver el contexto, ¿no? Recién mencionábamos el informe de Violet Massé. La clase obrera en Argentina estaba tirada, básicamente. Digamos, estaba en el subsuelo de la patria. Y bueno, es cierto que el capitalismo agrarista en Argentina, el capitalismo que proponen Mitre, Sarmiento, subsidiario de Inglaterra, es un capitalismo que genera cierta renta, pero es una renta que en gran parte se va de Argentina, si bien hay inversión, y es un capitalismo en lo social muy expulsivo, digamos. Esto, un político lo tiene que registrar, y más en 1905, 1910. Si quiere tener futuro, digamos. Es que Yrigoyen tiene una política obrera profunda. Es que hay cierta propaganda liberal en que solo pensar el registro y la relación del movimiento obrero con Yrigoyen a través de la represión. Yrigoyen tuvo dos sucesos, efectivamente, que tienen que ver con la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Pero lo cierto es que con Yrigoyen hay una firma de contrato colectivo de trabajo, se sanciona la jubilación para la industria y el comercio, para los ferroviarios, hay una ley de protección de trabajadores del campo, digo, hay un montón de... ¿Cómo? Las ocho horas. Exactamente, hay una reducción de la jornada laboral de diez a ocho horas. Digo, la indemnización, hasta antes de Yrigoyen, solamente 300.000 personas habían llegado a ser indemnizadas, y con Yrigoyen, en 1921, un millón trescientas mil personas. Digo, hay hechos que dan cuenta, efectivamente, de una política obrerista. Y con esto, un dato de color, es que con Yrigoyen, por primera vez, los primeros de mayo, se abandona la bandera roja, y por primera vez, en el primero de mayo, comienza a ver a flamear la bandera argentina. Digo, para tener en cuenta esta cuestión también. Interesante. Manuel, tenemos dos minutos para delinear como una suerte de síntesis, tratar de hacer una síntesis de qué representa Yrigoyen en este contexto y en este esquema que vos desarrollaste en la historia de la República Argentina. Bien, yo ahí me voy a quedar con dos momentos y con dos frases de Yrigoyen. Una te la mencioné recién, digo, ¿cómo podría ser mitrista si sería como ser un brasilero? Y la otra frase, es una frase que descubre Scalabrine Ortiz, antes estaba como la costumbre de que cada nuevo presidente le tenía que informar sobre su estructura de gabinete al embajador británico. Entonces Yrigoyen se le acerca al embajador británico, le comenta de esta costumbre, y Yrigoyen le dice, mire, embajador, esta es una costumbre que, a partir de ahora, usted debe acostumbrarse a que se da por terminada. Digo, yo no tengo por qué informarle mis ministerios, mis ministerios, los nombres de mis ministros. Digo, acostúmbrese que a partir de ahora esto se da por terminado. Digo, para tener en cuenta un poco cómo la soberanía también se expresa en la obra de Yrigoyen. Hay que decirle, Emanuel, que Inglaterra en ese contexto es dueña de todo. Las empresas inglesas son dueñas de todos los grandes resortes de la economía nacional, de los puertos, de los ferrocarriles. Bueno, dominan las finanzas, son los dueños de Argentina en ese momento. Así que un presidente que le pone, le pone, digamos, los tapones de punta, como hizo Yrigoyen con el embajador inglés, es un dato a tener en cuenta, sin duda. Sí, sí, sí. Y recuperando a Escalabrino Ortiz, dice, Yrigoyen comete dos errores. Uno es detener su obra revolucionaria en el umbral del parlamento. Digo, no tocó nunca el Senado ni la Corte Suprema. Y el segundo error fue dejar indemne a la oligarquía en su poder de tierras, en sus diarios y en sus privilegios. Yo le marcaría que esos dos errores, la verdad que lo más importante en Yrigoyen fue su legado. ¿Por qué su legado? porque van a acompañar a su féretro un millón de personas. ¿En ese contexto? Yrigoyen es acompañado por un millón de personas y ese millón de personas la verdad que va a quedar huérfana después de la muerte de Yrigoyen. Van a empezar a deambular, digo, y van a sufrir un drama ese millón de personas. Ese millón de personas van a ser necesariamente los sujetos que van a concluir buena parte de estos en el peronismo posteriormente. Claro, claro, claro porque no hay dentro del radicalismo quien asuma las banderas programáticas de Yrigoyen, ¿no? En los años 30 se da la ruptura y la presión de Inglaterra, ¿no? Evidentemente no le gustaba un liderazgo tan cerca del pueblo y con una visión nacionalista como la de Yrigoyen. Había que reformular el radicalismo hacia otra versión, ¿no? Una versión distinta a la de Yrigoyen. Hay un elemento en la geopolítica a tener en cuenta en ese sentido y también Emanuel me parece pensándolo en toda la dimensión del siglo XX Yrigoyen es no solo dentro del radicalismo sino también en todo el siglo XX es uno de los dos grandes líderes líderes del siglo XX porque no hay que dudarlo, ¿no? Yrigoyen y Perón son los dos grandes líderes más allá de que hoy se los oculta se los difama pero sobre todo se los oculta me parece, Manuel. Por eso es interesante charlar con vos porque hay muchas muchos jóvenes que desconocen desconocen en esta historia del radicalismo que ha sido enterrada por distintos intereses evidentemente. Sí, sí, sí. Silenciar a la obra de Yrigoyen es silenciar un poco a nuestro pueblo. ¿Sí? Así que hay que tenerlo en cuenta eso y silenciar a nuestro pueblo es silenciar las potencialidades del mismo. Digo, Yrigoyen y Perón son gobiernos de la autoestima por decirlo de alguna manera. del orgullo de sentirnos argentinos y eso es lo que se está silenciando también. Sí, sí, sí. No son gobiernos inmaculados no son gobiernos perfectos pero son gobiernos que tienen una dirección en función de los intereses nacionales propios no extranjeros. Emanuel, muchísimas gracias te agradecemos seguramente la vamos a seguir en otro momento hermoso tema el que elegiste y bueno agradecerte estos minutos. Gracias Luis un abrazo grande abrazo grande abrazo grande chau. Chau